El Andorina Hostel ofrece conexión wifi gratuita y se encuentra en Punta del Este, a solo 200 metros de la playa de Solanas. Alberga un bar. Todas las habitaciones disponen de baño compartido. La recepción permanece abierta las 24 horas. Los huéspedes pueden jugar al ping-pong o alquilar bicicletas en el albergue. La avenida Gorlero y la playa Brava están a 14 kilómetros de El Andorina Hostel. El Aeropuerto Internacional Capitán Carlos Acurebelo es el más cercano, ubicado a 4 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.